... ...he llegado en un día, no estoy aquí... ...¿cómo estás? Bien, tarde, pero es el atasco... ...seguida parco y entramos, ¿vale? No paran quietos ni Ana, periodista, ni su familia... ...una panda de nómadas cuyo penúltimo destino... ...ha sido Panamá. ¿Está ocupado, señor? No tendrá guabinas, que le he dicho que eso es típico de aquí... ...que sí que nada más hay en Panamá... ...que además le dan nombre a una condición panameña... ...ser guabinoso es ser muy resbaladizo... ...una persona guabinosa es como para no fiarse de él, ¿verdad? La corvina es del Pacífico, también es muy buena y muy fresquita... ...una de las versiones del significado de Panamá... ...es que es abundancia de peces, déjamela en 10 dólares... ...dígame que sí, que estamos en la tele, ¿no? Ana, ¿y por qué viniste a Panamá? Bueno, llevo aquí dos años y un poco más... ...nos ha trasladado a mi marido y a mí a la agencia EFE... ...o sea, que tú eres periodista... ...sí, sí, sí... ...y como tal has viajado muchísimo... ...bueno, porque estoy en el Departamento Internacional... ...y menos mal que tu marido también es periodista y entiende lo de tus viajes, ¿no? Bueno, y yo los suyos, es parte ya de nuestra forma de vida... ...nos hemos hecho así una familia, mis hijos también están acostumbrados... ...que están en España ya porque nos trasladamos una vez más, volvemos a Madrid... ...y qué has ganado tú con tanto viaje... ...unas maletas cada vez más abultadas, muchos amigos... ...y experiencias todas que te hacen la persona que eres... ...estamos ahora en la Plaza de Francia... ...se llama así porque se creó para la construcción del primer canal... ...que tenía financiación y diseño francés... ...poquito más atrás se hace ver que fue España con Carlos V... ...la primera que hace ver que por aquí, por la estrechez del territorio... ...y porque es aquí donde se descubre el Mar del Sur... ...podría hacerse una vía acuática... ¿Habéis visto que baja esta la marea, no? Sí... Se nota mucho, en el Pacífico se nota mucho... ...el trópico se impone, mirad esos pedazos de pelícanos que vienen constantemente... ...esta es la naturaleza dentro de un entorno puramente urbano... Y vaya contraste, existe en la ciudad, ¿no? A un lado los edificios antiguos y justo al otro los rascacielos... ...bueno, es la otra punta o el extremo de la avenida Balboa... ...yo vivo allí... ¿Este carrito qué es lo que lleva, Ana? Se llama el Raspao... ¿Queréis uno? Sí, 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 sí... Pues venga, vamos a tomar... Usted es una clienta talentosa y merece un producto talentoso... ¡Ah, caramba! Da igual una buena atención talentosa... ...pintosa, cereza, maracuyá, uva, limón, guayaba con piña, anís y menta... ¡Yo cereza! ¡Muchas gracias! ¡Hala, vamos a comer! De limón el suyo... Estamos entrando a San Felipe... ...lo que conocemos como el casco viejo, la ciudad antigua... ...mantiene todavía algo que ya no se ve en Panamá... ...un ambiente de barrio... ...de casitas al lado de comercios... ...de placitas, de gente que va todavía a pie... ...vamos a ver si nos colamos un poquito... ...porque vale la pena... ...el altar mayor de esta iglesia, la iglesia de San José... ...es lo que se conoce como el altar de oro de Panamá... ...lo pintaron de blanco... ...para que durante la invasión de la primera fundación de Panamá... ...no fuera objeto de codicia de los piratas... ...lograron protegerlo... ...después del saqueo general... ...volvieron a buscarlo a la iglesia original... ...y lo trajeron aquí. ¿A dónde vamos? Pues un poco corriendo porque he dejado mal el coche... ...a que veáis el arco chato... ...se tomó como argumento... ...para demostrar la estabilidad geológica de Panamá... ...no es un arco de punta que tiene apoyo... ...sino que es prácticamente recto... ...Panamá efectivamente no tiene muchos sismos... ...no tiene muchos terremotos... ...tampoco tiene vendavales... ...o sea que ha sido obra de la naturaleza... ...que se ha mantenido así. Lucía, vamos a ir a la tienda artesanía... ...más bonita de Panamá... ...la chica que la lleva, que es española... ...tiene un gusto espectacular... ...y tiene cosas muy muy bonitas... ...Rosina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ...qué bien que te encontramos... ...aquí solo hay molas que ya se han usado... ...o sea, las molas tradicionales han sido usadas... ...no son molas nuevas. ¿Qué te he dicho antes? La de suprisa... Se pone a llover así... ...de golpe y porrazo... ...te empapas, esto es como una ducha. Te he traído aquí, Lucía... ...porque es donde empieza Panamá... ...se conoce todavía como Panamá viejo... ...son las ruinas que quedan... ...de la primera fundación de la ciudad... ...en 1519... ...es la única, la más antigua... ...que se mantiene en el mismo enclave... ...desde sus orígenes... ...lo que cuentan es que llegó a ser una gran metrópoli... ...con 36 hectáreas de zona edificada... ...pasamos por aquí, a ver si llegamos a la torre... ...quedó en este estado... ...básicamente salvo la restauración que vemos muy por encima... ...después del ataque de los piratas... ...en su huida... ...los habitantes de entonces... ...queman lo que dejan atrás... ...con intención de que no quede nada de botín... ...y por eso esta se llama Panamá la vieja... ...o Panamá viejo... ...y el casco viejo o el casco antiguo... ...lo que queda de la ciudad republicana... ...y colonial... ...estamos en lo que debió ser el campanario... ...se ve también... ...cómo ha ido creciendo alrededor de las ruinas Panamá. Ana, ¿en cuánto tiempo estarás en Madrid? Pues en un mes... ...pues nos vemos entonces en poquito tiempo... ...así será, hasta luego... Un placer, adiós... ...más de medio siglo lleva esta pareja... ...en el país de la abundancia... ...por el camino mucho trabajo, esfuerzo... ...y sobre todo recuerdos. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. Yo soy de Galicia. Yo de Guijuelo, Salamanca. En España cuando salimos... ...en la posguerra... ...la situación estaba muy difícil... ...yo tenía dos hermanos que vivían aquí... ...y me vine con ellos... ...y entonces conocí a mi esposo... ...nos enamoramos, nos casamos... ...y seguimos casados... ...esta es nuestra casa y la de ustedes. ¡Qué bonita eres! Esta es mi hija. O sea que sus hijos son panameños... ...panameños. Completamente, claro, claro. ¿Y todos esos diplomas que ven colgados? Sí, bueno, eso ha sido a través de mi vida... ...de lucha, trabajo y ayudar al prójimo. Me enamoré de Panamá desde que llegué. Era un país chiquito y había de todo... ...y no había problemas... ...y como habíamos venido de conocer... ...y vivir una guerra... ...y posguerra. Y esto fue unos carnavales de Panamá. Disfrazados de andaluces... ...y al lado veo al príncipe. Esto fue una vez que hicimos... ...un viaje a España. Porque usted también ha tenido sus honores. Tengo la de España también... ...del trabajo y el mérito. Yo tuve la cadena más grande... ...del supermercado de Panamá. ¿Ah, sí? Son digamos 1.600 trabajadores... ...era la empresa más grande que había en Panamá. Explíqueme qué es eso que tiene entre manos. Pues es el traje nacional de Panamá. La falda le pusieron el nombre... ...porque había una señora española... ...que tenía cría de pollitos... ...y ella con su traje amplio... ...los llevaba a guardar por la tarde... ...y entonces quedó el nombre de la pollera. ¿Y alguna vez se ha puesto una... ...no, yo no, porque no tengo la gracia... ...esto lo dejé para mi hija. ¿Sigue preparando comida española? Claro, completamente. Hago buenísima paella... ...mi hijo le podrá decir Ricardo. Hola, Ricardo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tiene muy buena mano para la cocina. ¿Y quién le enseñó a usted a hacer paella? Si vino muy jovencita. Sí, sí. Cuando vine de España... ...yo no tenía idea... ...lo que era saber cocinar. En ese tiempo había un español de Valencia... ...que trabajaba aquí en una empresa. Él me dijo, no le des mi receta a nadie... ...pero lo siento, se la he dado a todo el mundo. Uno de sus secretos era que le pone una bolita... ...de hígado de pollo molido. Estas son las paelleras que uso... ...ahí las ves de todo tamaño. El corceiro me lo regalaron cuando cumplí 80 años... ...y lo han traído los hijos míos de Galicia. Es el único que hay en Panamá. ¡Vamos, Pablo! ¡Hombre, este es tu nieto! Y dile, ¿a dónde vas a ir tú en el mes de julio? A España. Mira a los panameños cómo viven. ¡Descanzos! ¡Descanzos! Vamos a enseñaros lo que es la Casa del Jamón. Yo, todo lo que sea jamón, a mí me gusta, la verdad. ¡Buenas tardes! Estos son de Galicia. Estos son los de Salamanca. Estos son productos paillones. Quiero daros un regalito. Es la fruta del árbol de Tagua. Lo hacen los indios por el río Chávez. ¡Adiós! Teresa conoció a Olmedo en Barcelona. Más tarde descubrió su país, Panamá. Se enamoró locamente de los dos. Hola, ¿está por ahí Teresa? Sí. Yo soy su esposo, Olmedo. Ah, hola, Olmedo. ¿Cómo estás? Igual muy bien. ¿Ustedes? Bienvenidos. Gracias. Esta es tu casita. Sí, sí, sí. Bueno, casita es un poco grande, pero... Escazón, escazón, escazón. Lo que más me gusta de mi casa es la terraza. ¿No me extraña? Sí. Ahora mismo estamos en medio de un traslado, ¿no? Nos estamos cambiando de casa. Ahí está la persona de mudanza, Isabel, que trabaja con nosotros. ¿Y por qué os cambiáis de esta maravillosa casa? Bueno, porque tenemos la suerte de que mis padres están aquí en Panamá. Se han comprado un apartamento y vamos a vivir en el mismo edificio que ellos. Y bueno, como vamos a tener un bebé y todo... La mesa de mi abuela, que vino de España. Ah, mira, y ese cuadro, por ejemplo, que lo pinté yo. ¿Artista? Sí. Bueno, este es el estudio, que también está así entre cajas. Bueno, ¿nos vamos a desayunar ya? Vamos. ¿Dónde os conocisteis vosotros? En España. En Barcelona. Mientras yo hacía mis estudios, conocí a Teresa. Y luego, pues, salieron mejores oportunidades aquí, ¿no? De trabajo y nos vinimos para acá. Buenas, aquí le ofrecemos yuchicao. Yuchicao le dice aleta de diburón con puerco y vegetales. ¿Jugo tienes? Sí, jugo de piña, poncha de fruta, limonada, así de natural, jugo de naranja, así de concentrado. Pues el de piña y un espresso. Sí, un café en aromán. Valoros de arte. Sí. Sí. Bueno, pues nada, hemos desayunado ya. Yo me tengo que ir a trabajar. Bueno, pues nada. Hasta luego, amor. Adiós, un placer, ¿eh? Chao. Que tenga buen día. Teresa, te has cambiado de ropa. Bueno, es que ha caído un chaparrón. El invierno, el invierno de aquí es que llueve, eso es lo que quiere decir. El no llover es verano, el llover es invierno. Y os he traído aquí a la ciudad del saber, que es donde yo trabajo. Esto era un antiguo fuerte militar, donde residían los militares norteamericanos. Lo que se hizo fue aprovechar todas las construcciones que había para montar, pues en una ciudad del saber, un espacio donde se juntan toda una serie de instituciones y empresas que se dedican a todo lo que está relacionado con la innovación, la tecnología, el desarrollo sostenible. ¿Y qué recuerdo le queda a la población panameña de la estadounidense? Yo, bueno, no sé, claro, ahí tengo que hablarte de mi impresión, ¿no? Por un lado, pues hay una parte de agradecimiento por lo que recibieron, pero por otro lado, pues no dejaban de ser unos ocupadores que se estaban quedando con una parte importante de la riqueza del país, ¿no? Bueno, ya hemos llegado al canal de Panamá, Las Esclusas de Miraflores. La verdad es que es impresionante, es una de las obras de ingeniería más grandes del mundo. Primero intentó Francia hacer este canal y luego lo intentó Estados Unidos. Yo he disfrutado mucho y espero que se haya aprendido algo de Panamá y que todos los españoles quieran venir para acá. Un placer, señorita. Un abrazo, chao. Adiós. Un abrazo, chao.